Música Hay gente que no más se lleva hablando de manera de ser Critican por envidia porque de plano no tienen más que hacer Ahora me la llevo disfrutando de la vida a lo mejor Y me da risa que pregunten que el dinero de donde salió Así como me ven con la chuleta muchas veces corretí Y me sudo la gota con la sal y la delante en mi niñez Si al diario me pego una peda, nadie tengo nada que explicar Pues lo vivido y lo corrido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen cuando tuve en las orejas son los gustos que me doy Me irá mejor que amanecerte con tu mazo y rines por allá en el malecón Que me rompen con las morras, que me dices, suben solas y te sobran de amor Y me valen lo que digan, si ando loco y si ando arriba Son los gustos que me doy Y estos son los gustos que me doy chiquitita Y en su espalda Y me voy a llevar Así como me ven con la chuleta muchas veces corretí Y me sudo la gota con la sal y la delante en mi niñez Si al diario me pego una peda, nadie tengo nada que explicar Pues lo vivido y lo corrido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen cuando tuve en las orejas son los gustos que me doy Me irá mejor que amanecerte con tu mazo y rines por allá en el malecón Que me rompen con las morras, que me dices, suben solas y te sobran de amor Y me valen lo que digan, si ando loco y si ando arriba Son los gustos que me doy Son los gustos que me doy Ahí estamos, mi linda gente, con esa cancioncita